Hola, un café con leche, por favor. ¿Qué le das a este? Le ha pegado un tiro a ese. Estamos diciendo que ya estamos muertos. ¿Qué le das a este? 이유도 모른 채, café에 갇힌 사람들. Café 안에 있어도, café 밖으로 나가도 목숨이 위태롭습니다. 이들을 꼼짝없이 가둔 공포의 정체는 과연 무엇이었을까요? 영화 The Bar, 지금 만나보시죠. 마드리드 광장에 있는 카페에 들른 엘레나. Hola, un café con leche, por favor. ¿Qué demonía tiene la gente? Debe venir a mear aquí. 그때... 카페에서 나가던 남자가 총에 맞아 쓰러지고... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Le han pegado un tiro a ese. Oye, señor. No, no hay nadie en la calle. ¡Se han oído! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no. ¿Quién? ¿Quién? Los muertos. ¿Están? 방금 전까지 있었던 si체가 흔적도 없이 사라진 겁니다. ¿Será que haber un asesino fuera por cojones? Puede que el asesino no esté fuera sino aquí dentro. ¿Cómo? No entiendo nada. Podría ser la policía la que está disparando. ¿Hay un asesino entre nosotros? Un asesino, un terrorista, alguien peligroso que no pueden dejar de escapar 서로가 서로를 의심하던 그때 ¿Viene alguien? 군인들에게 도움을 요청하지만 뭔가 이상합니다 ¿Qué pasa? ¿No nos ven? ¿Qué hacen? 불만 지른 채 사라진 군인들 Se desconocen por el momento las causas del incendio que desde hace ya algunas horas sufre el centro de Madrid Pues eso es mentira, si no hay ningún incendio es una puta mentira Para impedir su propagación Para eso los neumáticos, no me lo puedo creer Están tapando, están tapando los asesinatos ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que no quieren? ¿Qué es ese? Que다가, el hombre en el café en el café también se convirtió en un menú de juventud El hombre en el café Que el teléfono se ha impactado en un virus ¿Qué es un infección? ¿Un virus o algo así? No me joda. Esto es una infección. Esto es una puta enfermedad. Un virus de la hostia Hola Estamos diciendo que ya estamos muertos Para evitar que la virus se desvanezó a la gente en el café, los que se han llevado a la gente en el café. Aquí, aquí, aquí hay cobertura. ¿Qué hago, ¿llamos? Dame ese teléfono, yo sé que tengo que llamar. ¿Aló, tú crees? ¿Por qué? Este es el teléfono del puerto. ¿Qué pasa? Como hemos tomado el teléfono estamos infectados. Así de claro te lo digo. Venga, todo el mundo ahí, a la esquina. Venga, rápido. Júbu de inteligencia de la gente. Júbu del espíritu de la gente en la vida en el del espíritu. Esa es la más tremenda de las escrituras de la gente que escucha nunca. ¿Ahora qué? Ahora abre la puerta del almacén. Aquí no me meto, ¿eh? Ah, ¿eh? Si quieres que te pegue un tiro, ¿qué es? ¿mente crees que te diosa necesaria? En la vida real es lo que no. paciencia de la gente en la vida. Ahora, voy a abrir la puerta del almacén. Yo ahí no me meto, ¿eh? Tú quieres que te pegue un tiro. ¿Cómo te equivociones? ¿Ah, como creo que sabes necesario? El tema de la historia de la historia Panic Room 외부로부터 완벽하게 차단된 Panic Room이 있었죠 그런데 강도들이 찾는 거액의 돈 역시 이 Panic Room 안에 있습니다 게다가 당뇨병을 안는 딸은 정신을 잃어가기 시작하는데요 맥은 과연 무사히 Panic Room을 탈출할 수 있을까요? 맥과 딸에게 보호막이 될 줄 알았던 Panic Room은 역으로 두 사람을 가두는 공간이 되고 마는데요 더 바에서 카페에 갇힌 사람들 역시 마찬가지입니다 외부의 총격으로부터 안전할 줄 알았던 카페는 최악의 공포를 일으키게 되죠 올해 베를린 국제영화제 경쟁 부문에 올라 환호와 박수갈채를 받았던 영화 더 바는 세계적인 장르 영화의 거장 알렉스 딜라 이글레시아 감독의 작품인데요 그의 색깔이 진하게 배어있는 또 다른 작품을 함께 소개해드립니다 영화 커먼웰스입니다 부동산 중개소에서 일하는 홀리아 어느 날 노인의 시체가 발견된 아파트에서 거액의 돈다발을 발견하는데요 노인의 돈을 노린 아파트 주민들과 만나게 되고 돈가방을 차지하려는 사람들 사이에 쫓고 쫓기는 난투극이 벌어지게 됩니다 주인 없는 돈가방의 주인은 과연 누가 될까요? 커먼웰스는 인간의 탐욕이 빚어낸 예기치 않은 사륙을 코믹하게 그리고 있는데요 여기엔 상황을 그려내는 캐릭터들의 힘이 큽니다 더바 역시 강렬한 설정만큼이나 독특한 캐릭터들이 돋보이는데요 공간적인 한계를 지닌 밀실극은 캐릭터 사이의 화학작용이 한층 더 중요하죠 가게 주인과 점원, 은행원, 청소부, 직장인 등 다양한 배경을 가진 인물들이 빚어내는 의심은 긴장을 한층 더 보조시킵니다 서로를 범인으로 몰아붙이는 사이 갈등을 절저하게 달하고 평범해 보였던 가방은 터질 것 같은 살얼음판을 만들어내죠 더위를 한 번에 날려줄 숨막히는 스릴을 감상해보시면 어떨까요? 목숨을 담보로 커피를 주문하는 곳 더 바 지금 BTV에서 만나보세요